Música Estimados televidentes, muy buenas noches, bienvenidos al programa Nicaragua Empresario y al programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Esta noche queremos abordar un tema de seguimiento. Hace algunas semanas que hacíamos un programa con los problemas que estaban ocurriendo en la Dirección General de Aduanas y que estaban torpedeando e impidiendo la agilización de las exportaciones e importaciones del sector comercio y empresario del país. Esta noche queremos darle seguimiento a cómo esto se ha venido desenvolviendo o resolviendo. Nos acompaña esta noche el licenciado Francisco Martínez Maradiaga, quien es presidente de la Cámara de Agentes Aduaneros y Almacenadores de Nicaragua y el licenciado Henry Thompson, asesor del Consejo Superior de la Empresa Privada. Ambos la más cordial bienvenida. Francisco, decía que hace dos semanas analizábamos los problemas que había en el sector. Ustedes estaban reuniendo con autoridades de la Dirección General de Aduanas. ¿Qué ha pasado desde entonces? A raíz de hace aproximadamente 15 días, se formó una comisión que está integrada por los diferentes auxiliares de la Función Pública Aduanera, tales como los agentes aduaneros, las agencias navieras, los consolidadores de carga, los courier y los almacenes de depósito. Hicimos varios planteamientos a la Dirección General de Aduanas que han tenido acogida. Entre ellos, quisiera mencionar los principales. Cuando un agente aduanero llega a presentar una declaración aduanera a las aduanas, el computador de la aduana asigna un resultado que se llama resultado aleatorio. Este puede ser verde, puede ser amarillo o puede ser rojo. Cuando es rojo, es cuando la aduana tiene la facultad para poder registrar la mercancía y tomar las acciones correspondientes. Pero cuando es verde, simplemente le tiene que dar la salida a la mercancía y ya el importador recibe su mercancía en su bodega. Se supone que no debe haber problemas en eso. Se supone que cuando está en verde no debería haber problemas, pero los problemas que se estaban dando en algunas aduanas es que cuando salía en verde, la aduana siempre procedía a registrar las mercancías. Eso significaba violación a la legislación aduanera y atraso en la salida de las mercancías. Ese punto ya fue resuelto favorablemente y la aduana se está comprometiendo a respetar los resultados aleatorios que emitan sus computadores. Es un avance importante. Es un avance importante. Otra de las cosas es que se estaban aplicando multas incorrectamente. tales como cuando un agente de aduana cometía un error y por X o Y razón tenía que solicitar la anulación de la declaración, la aduana estaba imponiendo multas de 250 dólares en cada declaración. Ese punto también fue solventado. Ya la aduana se está comprometiendo a no aplicar esas multas incorrectas de 250 dólares y eso nos va a permitir ser más ágiles en la entrega de las mercancías. Henry, y usted está participando también en estas reuniones. ¿Cómo valora ahora el avance? Bueno, sí hemos estado participando. Yo quería destacar antes de ese elemento que a diferencia de los grupos que se han venido conformando para ir analizando los problemas correspondientes a la aduana, en este se conformó un grupo donde están los más altos niveles de ambas instituciones. En este caso, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada no está desde su oficina dándole seguimiento a los problemas. Está directamente con nosotros, en este caso el presidente de la Cámara de Comercio, el vicepresidente, perdón, el vicepresidente de la Cámara de Comercio, el presidente de los agentes de aduana, de los navieros y los consolidadores. Y yo como asesor. Directamente ahí sentado con el equipo de aduana y con el director general de aduana. Esto, ¿por qué lo destacamos? Porque si vos estás sentado conmigo viendo cuáles son los problemas y oyendo la argumentación de una y la otra parte, vos como director general de aduana estás más claro de lo que efectivamente está aconteciendo. Lo mismo sucede con el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada. Entonces, como esto fue una designación, un resultado más bien de la presentación Agenda COSEP 2010, entonces se dijo vamos a sentarnos al más alto nivel. Se cumplió. Por eso los resultados en este momento, porque los dos actores están de manera inmediata, como el juez, está de manera inmediata ante las pruebas, ver lo que está sucediendo de una parte, de la otra, quién tiene razón, quién no tiene, presentas los argumentos de ley, le presentas el artículo correspondiente, correspondiente, entonces es sencillo decirse el director, sí, hombre, en realidad ellos tienen razón. Ese nivel de comunicación, pues, al más alto nivel ha favorecido resolver estos problemas. Efectivamente. Y de los 41 problemas que había, que se redujeron después a 31, 25 de ellos quedaron resueltos. En estas últimas reuniones. En estas últimas reuniones. Ahora, eso significa el 100% de los problemas efectivos que se dan en el proceso del despacho de vandero de las mercancías. Si vos le preguntás a los agentes de aduana, le preguntás a los importadores, te dicen que no. Pero significaban el 90% de los problemas más difíciles en ese momento a resolver. Y se resolvió. Entonces, Francisco, ¿qué otros aspectos sienten ustedes de satisfacción o que avanzaron sustancialmente? Existen algunos casos puntuales, tales como la exigencia de la solvencia fiscal para todos los regímenes aduaneros. La legislación tributaria establece que la solvencia fiscal únicamente es exigida para las importaciones definitivas. Sin embargo, se estaba exigiendo para las exportaciones, para las importaciones temporales. Y ya se acordó que se va a respetar lo que dice la ley tributaria en sus artículos correspondientes. Entonces, eso va a significar que nosotros ya vamos a poder tener acceso al sistema informático, porque si usted como exportador llegaba a mi agencia de aduaneros que yo le grabara una declaración de exportación, yo no podía accesar al sistema si usted no tenía actualizada su solvencia fiscal. Ya en este momento podemos accesar y podemos ser más rápidos. ¿Y grandes temas que todavía estén pendientes en la agenda? Lo que está pendiente en la agenda es valor en aduana de las mercancías, porque es un problema eminentemente técnico. Entonces, nosotros estamos preparando tres elementos. Uno, cómo debe de hacerse el control, que tiene que ver una parte con lo que planteaba Francisco Javier al comienzo, rojo, verdes y amarillo. Entonces, ¿cómo debo de hacer el control? Una vez que hay dudas por parte de la autoridad aduanera, ¿en qué tiempo usted como autoridad aduanera debería permitirme a mí rendir la garantía para poder yo salir con mi mercancía? Otro pego. Tercero, ¿cuáles son los procedimientos para valorar las mercancías especiales que nosotros le llamamos? Las mercancías reconstruidas, refaccionadas, las mercancías usadas. Ese tipo de mercancías que tienen problemas específicos para su valoración, estamos haciendo los procedimientos que se le va a presentar a la autoridad aduanera. En esta semana, el día 12, nos vamos a reunir a las 3 de la tarde el Consejo Superior de la Empresa Privada con el presidente a la cabeza, José Adán Aguirre, el director general de aduana y el equipo para avanzar ahora en esa segunda parte. Nosotros llevamos identificados cuáles son los problemas específicos a cada uno de los elementos del valor y su propuesta de respuesta para que, igual como en esta oportunidad, regresen a que ellos tomen su tiempo, hagan los análisis correspondientes y nos den la contrapropuesta para llegar al acuerdo definitivo. Ahora, supongo que la parte gubernamental también le ha exigido algunas cosas al sector privado, específicamente al sector de aduana, al sector de almacenaje. ¿Qué es lo que ellos les han exigido a ustedes? Bien, nosotros ejercemos nuestra profesión a través de un agente aduanero que es autorizado por el Ministerio de Hacienda. Y ese agente aduanero tiene un asistente que es el gestor aduanero. En ciertas ocasiones, la aduana se ha quejado de que hay gestores aduaneros que no actúan correctamente ante las aduanas. Y precisamente, esa va a ser una labor nuestra, como Cámara de Agentes Aduaneros, de estar supervisando que los gestores aduaneros cumplan únicamente con el mandato que tienen. El mandato que tienen es llevar las declaraciones, presentarlas en los módulos aleatorios y retirarlas de las aduanas, pero no hacer funciones diferentes.